NOMBRE MATÍAS JESÚS ALMEIDA EDAD 40 AÑOS PUESTO DIRECTOR TÉCNICO DE BANFIEL TÍTULOS COMO JUGADOR 11 TÍTULOS COMO DIRECTOR TÉCNICO 2 NOMBRE EVER CARLOS LUDUEÑA EDAD 44 AÑOS PUESTO LATERAL DERECHO TÍTULOS COMO JUGADOR 0 TÍTULOS COMO DIRECTOR TÉCNICO 0 UN AMIGO DEL FÚTBOL UN AMIGO DEL FÚTBOL LELE ADANI, UN ITALIANO MARCELO TOSCANELLI QUE ME PRESTÓ EL PRIMER NEBULIZADOR SILENCIOSO QUE HUBO EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y EL TUVO EL GESTO DE PRÉSTARMELO PORQUE YO USABA EL MOTOR GRANDE Y QUE HACÍA RUIDO Y ME CURABA LA TOS PERO ME SANGRABA EN LOS TÍMPAROS ¿CUÁL ES TU LUGAR EN EL MUNDO? MI LUGAR EN EL MUNDO ES AZUL DONDE NACÍ, DONDE CRECÍ DONDE TENGO TODOS MIS AMIGOS MIS AFECTOS Y DONDE CASI SIEMPRE VOY A VACACIONAR AL BALNEARIO QUE ES ACONSEJABLE PARA CUALQUIER TURISTA LOS COCOS, CÓRDOBA EL LABERINTO DE LOS COCOS UNA VEZ PERDÍ STUVE CUATRO DÍAS ADENTRO DE NO HABER SIDO FUTBOLISTA ¿QUÉ TE HUBIERA GUSTADO SER? Me gustaban otros deportes como el motociclismo, el boxeo y seguramente hubiese intentado hacer algo parecido a eso DONANTE DE ESPERMA ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA COMPRAR? Me gusta comprar cosas para los demás y tratar de hacer regalos ¿REPUESTAS DEL AUTOMOTOR? CALEMBRAGUE JUNTA DE TAPA DEL CILINDRO O ASADO POSTRE FAVORITO FLAN CON DULCE DE LECHE Y CREMA MACEDONIA QUE ES ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO, ¿VERDÁ? Y ARRIO DE LA CEREZA MARRASQUINO EN LOS BARES QUE HAY NIVEL SI NO TE LA SACAN, ASÍ NO MÁS ¿UN CALZADO? ZAPATILLAS CHINELA ¿QUÉ JUGADA PATENTASTE? Tijera a media altura quiere decir que el jugador corre y yo iba de atrás o de frente y metía una tijera a mitad de su cuerpo Patenté dos jugadas la pavota que pongo la pelota en mi suelo y hago una B corta o la plancha voladora a media altura con ambos botines describiendo una B corta también porque la B larga te hace un nudo es prácticamente imposible un periodista deportivo el señor Tito Silva de Azul fue el periodista que siguió toda mi carrera y que me dio a crecer desde mi juventud en el fútbol Eglicio Vaneri ¿Qué técnico fue el que más enseñanzas te dejó? Yo tuve la suerte de tener a mi papá como técnico y me dejó todas las locuras que puedo tener hoy creo que en gran parte el culpable es él sin dudas Timoteo Grigol quien me marcó fuego con la frase pibe el R12 es tentador pero primero el techo y compré mi primer PH en Olavarría ¿listo? no me metas la mano de pelado cuando venimos acá porque si no yo tengo que ir hacia allá gracias éxitos igualmente bueno ¿qué hay asado hoy? estamos de asado de cumpleaños yo traje una cremona si sirve para aportar la macedonia vamos salimos con la macedonia sí andá a comprar macedonia Osvaldo así sumamos algo al asado y